Es Anet Rentería, una de esas mujeres empoderadas, fue mi empresaria del año de Interactuar. Es Anet, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerla acá. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y lo relevante es llegar a esto, o sea, mostrar lo que podemos hacer, que las dificultades quedan atrás cuando realmente uno tiene muchas ganas de salir adelante, de luchar por nuestros sueños y el de muchas personas. Es Anet, la emoción, porque además, usted lo mencionaba, en el momento de recibir el premio, es como realmente hacer realidad esos sueños, que la gente te rodee, que te crea y que tú creas en ti misma. ¿Cómo fue ese proceso de creación de empresa? Bueno, yo siempre he sido una emprendedora desde muy pequeña, y ¿qué me motiva? O sea, la parte social, lo que uno ha vivido, que podemos a través de nuestros emprendimientos hacer realidades, que podemos transformar la vida de muchas personas y ser felices nosotros. Y cuando vemos la comunidad, hablemos un poco del espacio, de donde usted dice, aquí voy a hacer mi emprendimiento y voy a comenzar a realmente aportar a la comunidad. Bueno, cuando hablo del espacio, es un espacio que inspira, estar a orilla del mar es un privilegio que no todo el mundo tiene, y que nosotros, gracias a Dios, tenemos ese privilegio, aprovechamos eso y buscar ese sitio, ese sitio que antes era utilizado para cosas de pronto no las mejores en su momento, y que también se inspire en personas a hacer realidades en ese sitio. Ajá, estamos hablando entonces de Punta Palmeras. Punta Palmeras, en Necoclí, Necoclí, Antioquia. Y eso que tiene puesto ahí, esos accesorios que tiene puestos, ¿qué tienen que ver con este emprendimiento? Mucho, mucho porque nosotros estamos realizando un emprendimiento basado en la identidad cultural de nuestro municipio, basado en el coco, que es realmente lo que representa pues en la gastronomía propia de la región, del municipio como tal, y por eso queremos, a partir del coco, hacer todas las partes de transformación y poder hacer una vida social a partir de esta. Estamos viendo entonces que tiene un restaurante, un restaurante, tiene artesanías, ¿qué más tiene? Bar, donde se manejan bebidas a base de coco, la especialidad. Una vista espectacular. La mejor vista. ¿Y qué tiene? Y una infraestructura ecológica. Una infraestructura ecológica donde realmente... Eso está bien importante. Cuéntenos un poquito sobre esa infraestructura ecológica y por qué. Ese fue el comienzo y luego dijo, me mantengo. Bueno, cuando se inicia, fuimos utilizando, pues por los escasos recursos, uno ve como, ve yo, cómo voy a hacer con eso que cuento y realmente empezamos, bueno, a transformar con algunas cosas recicladas, empezamos a utilizar la madera, la palma, que en ese momento nos hicieron en donación y ahí fuimos, cuando ya vimos que fuimos creando esa clase de ambiente, realmente dijimos, el espacio de nosotros de tranquilidad y descanso y realmente con la infraestructura ecológica se brinda un espacio de tranquilidad y descanso en Punta Palmera. ¿Y qué se viene ahora? Porque me contaron, pues, que Interactuar la está acompañando y que ahí hay un gran crecimiento, unas posibilidades. Bueno, a Interactuar le doy muchas gracias porque el reconocimiento, además, que nos hacen, nos hacen seguir mucho más adelante, a inspirarnos a seguir nuestros sueños y en ese momento ellos tenemos acompañamiento profesional y además en la parte de crédito. Queremos empezar la planta de producción de todos los productos de Coco. Bueno, ella es una mujer empoderada, una mujer ganadora en esta noche maravillosa, una noche de premios, noche del famio empresario del año. Una mujer que hizo realidad su sueño. Muchas gracias. Y un mensaje final para todas esas mujeres que, como usted, tienen el sueño de emprender. Bueno, primero que todo, dejar los miedos. Primero se debe luchar. O sea, cuando se suelta ese miedo, realmente se logra todo lo que uno quiere. Puede arrasar con todo. Eso es. Ella es aquí en negocios. Gracias. 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 Gracias.